Hola, soy Carla Sousa, soy Andrés Parra, soy Paulina Gaitán, hola soy Alberto Jaca, soy Luis Margani. Me están obligando a jugar una ronda de preguntas incómodas. Tengo la opción de pasar igual, el sí, el no, y de este pequeño bowl vamos a sacar cuatro preguntas incómodas. ¿Qué es lo más embarazoso que tus padres te han encachado haciendo? Haciendo la porquería. Pero bueno, es la naturaleza. ¡Paso! Una vez mi mamá me cachó fajando con un chico. Estaba yo con una amiga y mi amiga estaba fajando con el chico y yo al lado de ella fajando con otro. Y nos cachó mi mamá y mi tía. Entonces eso fue un dramonón, caos familiar. Hablaron con nosotras horas. ¿Alguna vez? ¡Ay, obvio! ¿Alguna vez falsificaste la firma de alguien? ¿Cómo fue? ¿Obvio? ¿Quién no? ¿Perdón? Sí, falsifiqué una vez la firma de mi mamá en el colegio, una entrega de notas, porque me había ido como a los perros en misa. Entonces, ¿era mi vida o la de ellos? Toda la firma del boletín de la escuela del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y otros años más, porque la nota más alta creo que fue un 5. La pregunta sería ¿quién no falsificó alguna vez la firma de alguien? Siendo niño, tal vez. Tú no, pero yo sí. Cuéntanos sobre algún oso que hayas hecho al pasarte de copas. Ok. Una vez estaba en una fiesta, pasada de copas, y terminé bailando arriba de una barra, y terminé levantándome la blusa, y fue todo un caos porque estaba el director de la serie que estaba yo trabajando, y le dio muchísima pena, pero eso me dio un personaje después por esa acción, porque él decía que yo había sido muy atrevida y que eso era como algo que necesitaba un personaje. Entonces, al final, me ayudó un poco esa borrachera. ¡Diablo guardián! ¡Diablo guardián! Sí, la voy a contestar. Hace poquito me invitaron a un evento a darme un premio por el trabajo que hago detrás de cámaras, y todo esto, y me puse tan nerviosa porque tenía que yo dar un speech. Y les juro que solo fue una copa de vino, pero algo tenía esa copa de vino, que sentí que como que se me fue por completo mi speech, y no me acuerdo qué dije en frente de como 600 personas. ¿Has conseguido algo gracias a tu influencia? ¿Qué fue? Esta podría combinarse con la otra pregunta que dice si alguna vez, si has hecho algo, si hay algo que no puedas confesar porque te dé vergüenza y demás. Si ahí hice algo por mi influencia, de lo cual me avergüenzo bastante, que fue que perdí un vuelo en Londres y amenacé a la aerolínea diciendo que yo en mi país era conocido y famoso, y amenacé con crearme una cuenta de Twitter para denunciarlos hasta que me quedara la última gota de vida todos los días si no me hacían subir al avión. Y me salió bien. Sí, yo creo que sí. Logré, una vez logré, pero no, pero ojo, no lo pedí, se dio. Me salté la fila, la cola, en la oficina de pasaportes. Pero porque la señorita me invitó. Me dijo venga por aquí, venga por aquí. Y yo, bueno, y fui. Entonces, sí. ¿Le has dado mordida a un policía alguna vez? Digo no. Absolutamente todas y todos. Siempre. La verdad. Sí. Paulina, Carla, Ajaka, Luis, yo, todos. Armando. Sí, todo y los que están aquí, todos. Sí, todos.